...legalizadas 11 capturas de jóvenes que trabajarían para redes de microtráfico en cuatro universidades en Bogotá. La Fiscalía les imputa los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Agentes encubiertos los grabaron y les hicieron seguimientos. Contra los integrantes de la red de microtráfico que vendía drogas en cuatro universidades y varios colegios de Bogotá... ...privativa de la libertad. Las bandas reclutaban estudiantes para que vendieran la droga dentro de los centros educativos. ¿De qué haces acá? Con la oficina de construcciones de la universidad. Yo trabajo con ellos y estoy haciendo las prácticas. Los estupefacientes eran ofrecidos a través de grupos de chats y redes sociales. Aquí les estoy cogerla y trillarla súper, súper bien. Durante varios meses agentes del CTI se infiltraron como estudiantes para lograr desvertebrar las organizaciones de narcomenudeo. Pruébalo, testéalo, míralo. Es doloroso tener que registrar el caso de una niña estudiante de sexto año de derecho cuyo novio es el jefe de una banda criminal. Y es que la problemática de venta de drogas en centros educativos es un tema que afecta a todo el país. Por ejemplo, en Cali los padres de familia aseguran estar preocupados, realmente muy preocupados con el tema. ¿Qué dicen? José Vicente, adelante. Pues la preocupación es bastante extensa. Los padres de familia aseguran que son diversas las situaciones a las que están expuestos sus hijos en el hogar. Por la influencia de algunos familiares cercanos que también consumen y que podrían llevarlos a esa línea de la tendencia del consumo de drogas, anfetaminas y algunas sintéticas. Pero al interior de los colegios también se presenta esta situación porque muchos de ellos aseguran que no solamente sus compañeros también podrían estar inmersos en esas líneas de consumo, sino en las de distribución. Algunos de estos pequeños menores de 14 años son reclutados por estas bandas que expenden drogas no solamente en las afueras de universidades, sino también de colegios, centros educativos públicos en diferentes sitios de Oriente y Ladera de la capital del Valle del Cauca. Y reclutan a estos menores para que inicialmente consuman, les dan la droga gratis y luego los proveen de ella para que en sus maletines lleven a las aulas estas drogas y se las ofrezcan también a sus compañeros generando no solamente clientes, sino también consumo en los menores. Esto está preocupando sobremanera a los padres de familia que aseguran que no son escasos los controles de los docentes, pero tampoco son todos los que se necesitarían y por eso hacen un llamado a las autoridades locales, a la alcaldía, para que ellos influencien también en los docentes el control que se puede realizar para que los menores no caigan en estas redes del narcotráfico. Si usted envía a sus hijos a un colegio, pues se supone que están seguros y que están guiados por los supuestos profesores y ahora hay gente que está dentro de las instituciones vendiendo drogas y no solo en las instituciones, también crean grupos de WhatsApp. Cabe notar que son muchos también los controles que hace la policía metropolitana de Cali en diferentes colegios. Ellos no solamente están haciendo el control en las afueras, a los expendedores en los parques que están cercanos a estos colegios o en las casas, las viviendas de los menores que están inmersos en el consumo, sino que también realizan talleres con ellos en sus clases, a sus aulas. Van a revisarles sus maletines para quitarles la droga, pero también para decirles que no deben involucrarse en estos grupos, no deben consumir y tampoco deben hacer parte de estas pequeñas pandillas, bandas criminales que a lo largo y ancho de la ciudad están permeando a los más pequeños para que se involucren en el consumo y engrosen estas líneas del microtráfico en la capital del Valle del Cauca. Es la información que se registra en Cali, José Vicente Cabezas, Noticias RCN. José, gracias en Cali, tema preocupante. Vamos ahora a Cartagena a propósito de este tema, se prepara Medellín. En Cartagena la voz de alarma frente a este tema la encienden los directivos de los centros educativos. Y bueno, volvemos con usted. Juan Eduardo, pues mire, ya la advertencia la ha hecho el sindicato de directivos docentes del departamento de Bolívar. Ha dicho que, por ejemplo, en Cartagena, por lo menos en el 80% de las instituciones educativas públicas se registran casos de venta y consumo de drogas. Ellos aseguran que no es un resorte solamente de las instituciones, sino que también es un problema de los hogares, porque nada logran ellos con las campañas que se hacen al interior de las instituciones e incluso con las campañas que hace la policía metropolitana de Cartagena en los diferentes colegios, si tienen un entorno social diferente en su casa. Es decir, en sus casas reciben unos mensajes en contravía. Han dicho también que en muchos de los colegios de la ciudad se han presentado incluso amenazas en contra de los docentes por parte de los jíbaros, que se hacen sobre todo alrededor de las diferentes instituciones. Hasta ahora todavía no han ingresado los estudiantes a este colegio, pero nos han dicho que desde muy temprano la policía hace patrullaje precisamente para evitar inconvenientes y para evitar venta de droga, no solamente en este colegio, sino en todos los colegios de la ciudad. También nos han dicho que los profesores de los colegios no solamente tienen que combatir a esos microtraficantes, sino que además a las redes sociales, porque, por ejemplo, a través de YouTube les hacen invitaciones para que consuman drogas que pueden conseguirse incluso en algunas droguerías. Ivón Salamanca, Noticias RCN, Cartagena. Ivón, muy bien, lo que sea, para que nuestros menores no caigan en las drogas. Bueno, y a propósito, en Medellín, las autoridades tratan de establecer varios planes de monitoreo y vigilancia en las zonas aledañas o los colegios para evitar la presencia de expendedores. Hernán Muñoz. Diana, aquí hay tres retos principales. El primero que ha planteado las autoridades es combatir a las estructuras criminales que están dedicadas al expendio de drogas justamente en los entornos de las instituciones educativas, pero también identificar a aquellas personas que están expendiendo estos dulces, que están impregnados con estupefacientes y que generan adicción en Medellín. Este año las autoridades han hecho un gran esfuerzo. En Medellín y el Valle de Aburrá son más de 150 personas capturadas, dedicadas al expendio de estupefacientes en los entornos de los colegios. Mientras tanto, desde aquí, desde la Secretaría de Educación de Medellín, desde donde estamos generando esta transmisión, se han hecho diferentes campañas para evitar que los jóvenes caigan el consumo y que al mismo tiempo sean reclutados por estas estructuras criminales y los conviertan en vendedores de droga. Seguimos aplicando nosotros nuestra ley 1801 y estamos trabajando precisamente de manera diaria y permanente en la lucha contra el microtráfico o el narcomenudeo y también trabajando con nuestra juventud y nuestra ciudadanía para evitar el consumo de estupefacientes. Las autoridades, por supuesto, han dejado la carta abierta a los padres de familia y a los profesores que identifiquen a sus hijos y, por supuesto, alguna situación extraña en las instituciones educativas para que, por favor, lo denuncien y juntos se pueda hacer un trabajo antes de que sea demasiado tarde información. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticias RCN.